Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a la conversión de dos puntos. En esta sección vamos a darles información más detallada de lo que ustedes más quieren. Fútbol Americano, Colegial de los Estados Unidos, División 1 de la NCAA. Pero bueno, empezamos. Siempre hemos dicho y hablado de qué conferencia son los más fuertes. Bueno, en la semana número 1, qué conferencia fue la que tuvo mejores resultados. He aquí los resultados. Conferencia del Big 12, con 10 ganados, 0 derrotas. La única conferencia que quedó invicta, o después del número 2, es el Big 10, con 12 ganados, 2 perdidos. Después le sigue el Pac-12, con 8 ganados, 3 perdidos. Y después sigue la SEC, el SEC, 7 ganados, 4 perdidos. Y hasta el fondo, la conferencia del campeón, con 4 ganados, 3 perdidos. Bueno Nation, ya se dieron cuenta que qué conferencia es la más fuerte al día de hoy es el Big 12. Y la peor es el ACC, donde está el campeón. Veamos cómo se comportan en el transcurso de la semana. ¡Hasta luego!